Bueno, Luis Abinader quiere hacer trampa con el asunto del Ministerio Público Independiente y ayer Francisco Domínguez Brito dio una declaración ahí que lo chivateó y esa propuesta está muy, muy, muy clara y vamos a ver yo tenía mis reservas con eso pero aparentemente el Ministerio Público es un engaño es todo un engaño ¿El Ministerio Público? El Ministerio Público Independiente lo que nos quiere vender el señor Luis Abinader es un engaño y leyendo la propuesta del señor Abinader pues yo todavía Mario y quiero que me expliques esto yo todavía estoy sorprendido o sea yo no lo creo o sea porque tengan un poquito más de complejidad a la hora de engañarnos ya estamos a esos niveles de que a lo Fokker así Siempre ha sido así Entonces fíjense ustedes o sea el señor Luis Abinader dice no, Ministerio Público elegido por un consejo de la magistratura es decir, ya yo no me voy a limitar yo soy el primer presidente que voy en la historia dominicana a limitarme ese poder y entonces yo quiero que tú me expliques si es verdad que la terna que se va a proponer es el presidente de la república que va a decir ok consejo de la magistratura ustedes van a elegir un procurador pero de estos de aquí de estos este y este y este de eso elijan uno Mario, eso no puede hacer eso es así así que dice mira te voy a leer te voy a leer el artículo 171 que está propuesto la modificación tú sabes en el borrador que envió como anteproyecto el presidente de la república dice sí artículo 171 con el propósito de eliminar el texto de esta disposición y en su lugar disponer lo siguiente uno el procurador general de la república será designado por el consejo nacional de la magistratura a propuesta del presidente de la república de conformidad con la ley entonces aquí lo que quiero decir es ciertamente eso que tú interpretas que el presidente de acuerdo a una ley que se supone que debe realizar el congreso nacional de la república es quien va a presentar la terna al consejo nacional de la magistratura desde donde va a estar limitado ese consejo a elegir al procurador nuevo la república de los estúpidos de los imbéciles sí pero a eso vamos a agregar lo siguiente y yo quiero compartir esa imagen con ustedes para que lo vean del artículo 174 que aquí también se propone en el borrador modificar que para mí es inclusive inclusive un poco más tedioso que eso ¿por qué? porque aquellos que están en desacuerdo con que el presidente de la república no tenga la potestad de designar al procurador como yo estoy en desacuerdo con eso dirán bueno con una terna todavía no está eligiendo el presidente los que están haciendo un maniqueísmo para que se vea como que no que es lo que tú detectaste pero el artículo 174 dice lo siguiente en la en la propuesta del del proyecto dice artículo 174 con el propósito de eliminar el texto de esta disposición y en su lugar de poner que la ley definirá el funcionamiento y organización del consejo superior del ministerio público ok aquí está un artículo constitucional por una ley que ellos van a hacer como de la submatita correctamente ahora ¿qué dice el artículo 174? se los hemos compartido ahí en pantalla ciertamente y dice sección 3 del consejo superior del ministerio público artículo 174 cito integración el órgano de gobierno interno del ministerio público es el consejo superior del ministerio público el cual estará integrado de la manera siguiente escucha como está integrado Maracayo constitucionalmente que se busca ahora con esta propuesta eliminar eso de la constitución uno el procurador general de la república quien lo presidirá ese lo elige el presidente hasta ahora y según la propuesta lo elegirá el consejo nacional de la magistratura segundo miembro de cinco un procurador adjunto del procurador general de la república elegido por sus pares no lo designa ni el procurador general ni el presidente sino entre los procuradores adjuntos eligen a ese que va a estar en el consejo superior tres un procurador general de corte de apelación elegido por sus pares cuatro un procurador fiscal o su equivalente elegido por sus pares y número cinco esto es en el escalafón jerárquico un fiscalizador elegido por sus partes verdad párrafo la ley definirá el funcionamiento de la organización de este consejo entonces que es lo que dice aquí la constitución establece el consejo superior del ministerio público que es quien dirige administrativa financiera y ejecutivamente al ministerio público que evidentemente está presidido por el procurador general que lo decide el presidente actualmente la república que quiere decir esto para que estemos claros de manera llana que el procurador tiene jerarquía por encima de todos en el ministerio público y siete de sus adjuntos que no son de carrera lo puede designar el presidente pero inmediatamente después todas las estructuras especializadas deben ser de carrera son designadas por el consejo superior y quienes integran el consejo superior constitucionalmente son electos por las estructuras del escalafón del ministerio público que envían ahí un representante de entre sus pares entre ellos no es que se va a elegir una persona de la calle que se hay que abogado amigo de fulanito no, no, no son los mismos fiscales o fiscalizadores entre ellos que tienen carrera que tienen años trabajando que tienen conocimiento que tienen experiencia y entre ellos van a elegir quien los va a representar eso es para dar la independencia claro totalmente entonces ese artículo constitucional el 174 que conforma el consejo superior que le quita la potestad al procurador general de la república de designar los organismos especializados y que le da esa potestad a las estructuras orgánicas escalafonadas es la piedra angular de la independencia del ministerio público por eso era que leonel fernández decía que que el ministerio público ya era independiente por esa ese contrapeso claro por el ministerio público claro porque el dijo él dijo óyeme se le quitó la potestad ¿cómo funcionaba antes? disculpa Mario estoy diciendo lo que dijo leonel no es que yo crea que sea independiente no es que sea independiente me lo creo oye porque si son los fiscales en teoría claro yo te voy a poner dos ejemplos no 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 escúchame orgánicamente independiente que no funcione independiente es otra cosa que está a criterio de la persona que esté ahí porque por ejemplo a ti te pueden dar la potestad de que tú hagas algo si tú quieres o si no quieres si tú decides hacerlo mal ¿verdad? y actúas mal en una decisión tuya ahora es distinto cuando tú estás coaccionado a hacerlo mal porque yo te lo ordené y tú tienes que obedecerme entonces orgánicamente es independiente porque el ministerio público y aquí lo confirma doña Miriam Germán doña Miriam ha dicho reiteradas veces que se entera de acciones del ministerio público por la prensa ¿qué quiere decir eso? que cada uno de esos actores de las estructuras especializadas actúan unidireccionalmente inconsultos no tienen que preguntarle a la procuradora entonces ¿qué más independencia tú crees de ahí? no tienen que preguntarle no lo designa ella ellos deciden qué hacen cuándo lo hacen y cómo lo hacen y cuánto gastan en eso eso es independencia que ellos actúen mal eso es otra cosa que ellos se parcialicen políticamente eso es otra cosa eso es que no sirve el funcionario de turno ahora orgánicamente tiene independencia el ministerio público ahora ¿cuál es la piedra angular de eso? el articulado constitucional que obliga a la ley a conformar el consejo superior de esa manera quitándole la potestad al procurador o al presidente desde que designe antes de la recondición de 2010 quien nombraba a cada uno de los fiscales a nivel nacional ¿sabes quién era? el presidente de la república eso te quiere decir eso te quiere decir que ninguno de ellos podían actuar inconsultamente de un interés puramente político partidario del gobierno de turno ahora no ahora no ¿por qué? porque ahora ellos tienen la tranquilidad cada uno de esos fiscales de que se les va a respetar su trayectoria su carrera profesional ¿verdad? porque son fiscales de carrera y esto está demostrado yo te voy a poner otra evidencia ¿qué ha pasado ahora actualmente ahora? ahora volvió y se hizo el concurso con todos los fiscales a nivel nacional ¿adivina qué pasó? el 95% de los fiscales que habían sido electos en la vilipendiada ultrajada y altamente criticada gestión de Yang Alain en ese momento se dijo que ese concurso fue amañado fue manipulado y fue ultrajado por Yang Alain Rodríguez para poner gente ahí que respondieran a él y eso no sirve y se explicaba en ese entonces yo veía pero que eso no es posible porque él es presidente del consejo superior pero los cuatro que están ahí son de carrera y no los puso él y no los puede poner él y él no los puede quitar ¿cómo es el que se le va a imponer esos cinco? sí porque eso es político ok no sirve ninguno de los que estaban ahí incluyendo te acuerdas que la más alta calidad fue Rosalba Ramos la del Distrito Nacional que ocupó la posición que tiene Jenny Berenice pero fue ratificada ahora en un concurso entonces o este tampoco sirve el que hicieron este nuevo ministerio público o Yang Alain lo hizo bien y ellos mintieron este tampoco sirve este es ministerio público entonces yo lo que te digo con esto es lo siguiente si el ministerio público y esa es mi posición ha sido el mismo fue el mismo fue el mismo con el que el que trabajó con con Francisco Domínguez Brito el mismo que trabajó con Yang Alain Rodríguez el mismo que está trabajando con Miriam Germán ahora si no sirvió entonces no sirve ahora si no sirve ahora no sirvió entonces o era bueno entonces y es bueno ahora entonces o o el ministerio público es camaleónico y se comporta bien o mal de acuerdo a como le dé la gana cualquiera cualquiera de las respuestas cualquiera de las respuestas a las que tú te sumes de esas tres posibilidades indefectiblemente tú vas a concluir de que ese ministerio público tiene independencia aunque actúe mal lo tiene orgánicamente la tiene y esta modificación déjame esta idea para que quede claro y esta propuesta que más que una reforma yo la veo como una contra reforma lejos lejos de darle algo más de independencia al ministerio público o de empoderarlo más lo que hace es eliminar la autonomía del ministerio público porque cuando tú eliminas al consejo superior de la constitución y lo pones por ley tú estás facilitando al poder político que modifique y elimine y quite eso y al tú quitarlo de la constitución que la ley lo tiene exclusivamente porque la condición lo mandó que lo conformara así ¿verdad? en lugar de tú llamar a una reforma constitucional y buscar quórum con las dos terceras partes para tú para tú contrariar eso y debilitar al ministerio público tú puedes hacerlo también una modificación con mayoría simple en el congreso ¿verdad? que eso es un consenso político y para colmo para colmo lo que plantea esto es que al tú eliminar el consejo superior estarías recayendo todo ese poder ¿en quién? en el procurador general centralizado que es el gran problema de los vicios de las instituciones que responden a unos intereses particulares cuando tú divides ese poder en un organismo colegiado como el que está ahora ¿verdad? es más difícil tú contaminarlo porque tiene que ser representativo de las estructuras orgánicas del ministerio público tiene que no servir entero el ministerio público para que no funcione ¿me entiendes? entonces esta pretensión lo que busca es lo que hace es eliminar la autonomía debilitar al ministerio público y con esa pantomima de una terna que va a proponer el mismo presidente y yo te voy a dar otro dato que te lo voy a dejar en el aire para que si tú quieres lo profundicemos al final del corte hay un articulado que señala que dentro de este borrador que lo leímos ahora que no lo presentó el presidente en la semanal ni está en su diapositiva que establece un transitorio el vigésimo sexto que establece que esa modificación constitucional entrará en vigencia cuando se aprueben las leyes pendientes que están desde 2010 que no se han hecho que son parte de la reforma integral de la constitución que viene complementada por leyes no entrará en vigencia o sea que aunque se diga ahí que va a ser así y que va a ser un consensual hasta que no se haga esa ley eso no va a estar va a seguir decidiendo al presidente de la república y ahí se queda en el aire y tendríamos que volver a invitar a otro abogado constitucionalista para que me diga entonces si ese articulado imposibilita la entrada en vigencia de la constitución hasta que se promulgue las 70 leyes que faltan eso quiere decir que el transitorio de Luis tampoco se aplica eso es un bulto como hicieron y el que era habilitado como hicieron con las tres causales que se aprobó y bueno hay que hacer las leyes y premio porque duraron un año sin hacerlas ya tú sabes ¿verdad? sí ahora con eso que dices de de este cambio de actitud de estos fiscales que son los mismos que estaban allí en el gobierno del PLD doña Miriam por ejemplo se ha se ha tenido de de conocer casos por ejemplo del de Odebrecht y por su relación con ¿verdad? de Arruba y está muy bien éticamente es lo que corresponde ahora ¿qué es más grave? eso o el caso de Jenny Berenice Jenny Berenice que su jefe era Jan Alain ¿verdad? obedecía las órdenes de Jan Alain y que luego en un cambio de gobierno entonces ella se convierte en la acusadora de su jefe hay ahí un conflicto de interés que lo que cabe es que ella le hubiese dicho al señor presidente yo tengo que descartar esta posibilidad porque me trae un conflicto ético ético a mí es decir si ella sabía que Jan Alain era lo que ella no está presentando hoy en día entonces ella fue cómplice de él fue cómplice ¿por qué no lo denunció? no pues dame la razón sí sí yo estoy diciendo eso hace hace años lo que te digo hace cuatro yo estoy diciendo pero como como el dominicano o sea celebró eso o sea Jenny por decreto ahí para que entonces persigas a tu jefe y todo el mundo aplaudió eso eso no no porque recuerda que se armó fue una campaña de descrédito o sea fue una campaña mediática para el tema judicial la campaña mediática estratégica y genial de la oposición fue la lucha contra la corrupción de un gobierno corrupto donde el órgano persecutor de la corrupción era parte de eso totalmente y la gente la gente entendió bueno es que el procurador no sirve si no sirve la cabeza no sirve la estructura ¿por qué? porque ellos manipulan la estructura porque la gente no conoce el funcionamiento interno del ministerio público por más que le digan el ministerio público tiene su ley el ministerio público actúa independiente eso es una verdad actúa bajo las órdenes del procurador y si un poco de onda ahí y él le dice que no someta fulano porque es su amigo ese no lo puede someter y la gente creyó eso entonces lo que venga Jenny como una víctima no ella simplemente estaba recibiendo órdenes de Jean Alain que es el diablo que era malo una víctima claro eso fue lo que se vendió entonces ahora se le cae en la cara no sé si la gente lo va a entender así cuando pasa un proceso como este de evaluación de esos fiscales que eran malos que los puso Jean Alain manipulados y son ratificados porque decide el consejo superior que está conformado entre sus pares que se evalúan y no es verdad que un fiscal de carrera va a ratificar a poner ahí en una unidad especializada para que sea su jefe una gente con menos categoría que ellos eso no tiene sentido y no entiendo como un juez como un juez yo no entiendo mucho de leyes habría que preguntarle a un abogado pero no entiendo como un juez no puede tener la potestad de decirle señora Jenny Berenice usted no puede estar parada aquí en ese estrado acusando a su jefe que mande a otro usted no puede estar ahí porque se supone que usted es corresponsable de todo lo que le hicieron o no claro no pero amigo pero tenemos a Girón ahí o sea a Girón en mi caso por ejemplo de 5G el cantante para ponerte un ejemplo y el ministerio público lo presenta como un testigo estrella para que diga toda la vagabundaría que había y de lo que hay evidencia de todo lo que él dice es de la participación de él a él lo encontraron con casa con villa con bunker con detón con cuarto efectivo con cuarto en cuenta y cuando lo agarran a él él dice no eso no era mío eso era para hacer a mi jefe ¿cuál es tu jefe? fulano me engano insultado ¿cuál es la prueba? nada lo que él dice o sea ahora el delincuente confesó que lo agarraron con la mano en la masa que tienen evidencia de que él se robó todo lo convierten en testigo estrella porque es imposible que hubiera hecho eso sin la anuncia de su jefe algo lógico ¿verdad? pero no tienen una sola evidencia de la participación de los jefes de él lo que él dice entonces ahora el ministerio nos lo presenta y quiere convencernos que el copartícipe de sus jefes que se robó todo debe tener la categoría de credibilidad más alta de este país el tipo es más honesto que tú y más que yo él es más búnker con todos los cuartos de nosotros robados él dice no a mí me mandaba fulano eso es verdad porque él no va a decir que lo mandaba fulano si era mentira el ladrón el que se robó todo entonces lo presentan como testigo estrella como una persona con alta crevida ay mira lo que dijo Girón Girón dijo que le entregaba los cuartos en funda negra fulano es un ladronazo fulano ah coño de fulano no hay una prueba pero de Girón sí pero Girón acusó a fulano pero como estamos persiguiendo a fulano el malo fulano no Girón entonces ese mismo ministerio público ese mismo ministerio público el que está acusando a Yang Alain ese mismo ministerio público donde hay declaraciones públicas de Jenny Berenice diciéndole a Yang Alain ¿tú has visto ese tweet? tire para adelante procurador que cuente que nosotros nosotros lo apoyamos y ese mismo fue el que le metió una chiro a la otra lo obligaron a ese tweet lo obligaron en ese entonces ajá como ahora lo obligaron sí señores lo que sí está claro según la propuesta que ha presentado el presidente de la república es que no es que no es un ministerio independiente un ministerio público independiente sino quizás el ministerio público menos independiente desde el 2010 para acá porque está eliminando el consejo el consejo nacional del ministerio público ¿no? que es el contrapeso al procurador lo quiere eliminar lo quieren eliminar desde la constitución para hacer unas leyes sabrás como y el otro punto el magistral es que quien los candidatos que se vayan a elegir para ser procurador él es que lo va a elegir se va ¿qué se ahorra ahí? un decreto el decreto se lo ahorra que no va a tener que firmar un decreto porque se lo va a pasar al consejo y se reviste más dependencia no fui yo que lo puse y además además se garantiza mucha más lealtad del procurador que elija el consejo de la magistratura ¿sabes por qué se garantiza más lealtad? porque ¿qué va a haber? una competencia de los aspirantes a señor presidente yo soy más leal es a mí yo soy más leal entonces va a conformar el grupito de los más leales y ese grupito de los más leales es que él va a mandar como terna ¿quién preside el consejo nacional de la magistratura? Paco y mira la composición un país como este que siempre el presidente de turno es quien domina políticamente ergo mínimamente tiene tres posiciones mínimo tres posiciones en el consejo nacional él el presidente el presidente del senado y el presidente de la cámara de diputados mínimo tiene tres de siete que van a hacer ahora que es la propuesta tú dirás bueno tiene cuatro en contra no en contra no tiene cuatro entre comillas algo más independiente porque son dos jueces ¿qué pasó? porque son los que quedan de los dos jueces y dos representantes legislativos de oposición o de los partidos mayoritarios ¿pero qué pasó ahora? mira la configuración de ahora quien que se está peleando eso quien ostenta la segunda mayoría en el congreso es un partido es un partido que no es el partido de gobierno pero afín al partido de gobierno ¿tú me entiendes? entonces ahí podría articularse con cuatro de los siete entonces bueno revestimos esto de imparcialidad no fui yo que lo nombré pero yo lo propuse y yo lo elijo en una sana competencia o sea y cuando tú te pones a analizar las motivaciones de la reforma mira la eliminación de los 53 diputados eso no es constitucional porque la condición lo que establece es un mínimo de diputados bueno no puede haber menos de uno por provincia ¿qué dice la condición? no puede haber menos de dos diputados por provincia y un senador te establece un mínimo ahora la cantidad eso es por ley o sea que por eso no hay que reformar la condición ah no para que no se puedan candidatear o reelegir ya la condición le prohíbe a Danilo ser candidato y le prohíbe a Luis ser candidato él no puede agarrar la condición ahora y prohibirle a Danilo a Leonel y a Hipólito entonces esas dos razones no son motivos para tú modificar la condición y ahora vemos que la independencia del ministerio público esta contrarreforma lo que busca es eliminarle su autonomía en lugar de fortalecerlo o sea que ninguna de las propuestas que motivaron al presidente a presentar una propuesta de reforma justifica dicha reforma porque lejos de fortalecer lo que tenemos lo que hace es que lo debilita más nosotros somos la quinta pata Mario Herrera José Márez Cayo suscríbete comenta y comparte la quinta de fortalecerlo a la quinta de fortalecerlo Gracias.